Nosotros, como dispositivo de Cedronar y del Ministerio de Salud, donde trabajamos estos problemas de consumo, el objetivo nuestro es visibilizar nuestro trabajo y los chicos también, las personas con las que trabajamos, visibilizar su problemática y que se conozca también el trabajo que hacemos en Palpalá. En la institución que usted dirige, aproximadamente, ¿cuántas personas con consumo problemático están alojadas? Nosotros somos un dispositivo ambulatorio, es decir, nosotros no tenemos internación. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 19 horas y aproximadamente tenemos 30 personas diariamente. Algunos van de lunes a viernes, otros van miércoles y viernes, otros martes y jueves. Se va estableciendo, cada persona tiene un proceso diferente y según cuáles sean los objetivos es el tiempo que pasa en la institución. Nosotros contamos con un transporte que nos provee el Ministerio de Salud que recorre distintos barrios de acá, de la ciudad de San Salvador y de Palpalá y los acerca, acerca a las personas que asisten al DIAT gratuitamente. Ellos llegan a la mañana, pasan el día con el equipo, hay un equipo interdisciplinario bastante grande. Trabajamos, hay psicólogos, trabajadores sociales, educadores sanitarios, agentes sanitarios, docentes, donde se brindan distintos talleres y operadores socioterapéuticos. Todo este equipo, hacemos un abordaje integral, articulando con, en el caso nuestro, articulamos con el Hospital Gallardo, todo lo que es el acceso a la salud, con distintas instituciones educativas, para restituir derechos a estas personas que muchas veces, por la situación de consumo, han encontrado sus derechos vulnerados.